Música Me equivoqué, me equivoqué a tanto amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a tanto amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a tanto amor Me equivoqué, me equivoqué a tanto amor Me equivoqué, me equivoqué a tanto amor Y solo sé que no volveré a enamorarme en el corazón Y solo sé que no volveré a enamorarme en el corazón Mi equivocación me dio una lección Y solo sé que no volveré a enamorarme en el corazón Mi equivocación me dio una lección Y solo sé que no volveré a enamorarme en el corazón Música 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 Y hoy en ti se lo recibí, comprando el dolor a tu amor Y hoy en ti se lo recibí, comprando el dolor a tu amor Me equivocó, me dio una lección, ahora te voy a dar la vida de tu amor Me equivocó, me dio una lección, ahora te voy a dar la vida de tu amor ¡Vaya, playa! ¡Vaya, playa! ¡Qué bello, Paloma! ¡Con de producciones! Me equivocó, me dio una lección, ahora te voy a dar la vida de tu amor Me equivocó, me dio una lección, ahora te voy a dar la vida de tu amor Ahora te voy a dar la vida de tu amor Sigue la lumbia, pero que sigue, 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 sigue el sabor ¡Ajá! ¡Chino Más de Producciones! ¡Cancion para Checo Producciones! ¡Cancion, escucha, escucha! ¡Y hoy en la palabra que te es! ¡Cusufras! ¡Den la palabra! ¡Rosy Gómez! ¡Vesina! ¡Vesina! ¡Cancion! Mi chachito Mi chachito Hermoso Hermoso Chorrios 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 Sabes mejor que un algo Que me callaste mujer No te meto No te vienes que Acá te suelto No sabes en tu asesas Y me callaste mujer No te metes a mi lado Suelto Mi chachito Mi chachito Mi chachito Mi chachito Mi chachito Mi chachito Si me pago Mi chachito Si me preguntas Dile Que no te quise No te engañaba Fui malo Fui Fui malo Fui malo Mi chachito Fui malo Por que no te j siglo No te quise uno Y son cordiales, maní Ahora les pongo una pedra con el bolido Llego producciones Enrique Charrio, bueno chico Giro Morro Quildo Cepes Cristian Saber mejor que nadie Y me engañaste mujer Lo que me prometiste A poco se me gustó Pensaba hacer tu conciencia Y me engañaste mujer A poco me estás a milagro Siempre te recuerdo Ay, ay, ay Buena fuerza Mi sobrina Yacira Buena Yacira Ya no soy de rigor Para despeciarme Sin embargo la vida Te quedé tan feliz Si me preguntas Dile que no te quise Te engañaba Mi malo, mi amor Si me preguntas Dile que no te quise Te engañaba Mi malo, mi amor El sí Jaime Arigama Buena Charabé Yomorica Medentes Yomorica Medentes Medidas y Medios Feliz Feliz Para que sopas Caracate y Prensiones Chico Prensiones La Madriga Flora 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 La Gitanas La Madriga Flora La Madriga Flora Esperanza La Madriga Flora La Madriga Flora La Madriga Flora